It's Mariah baby, it's Mariah baby Él me dice que no se quita, y yo no me quito tampoco Bebé, fuma y me excita, y terminamos bien loco Tu diablita, cuando está solo me solicita Y a pecar me invita, yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Ve aquí ando la Porsche, empezamos la 12, terminamos las 6 Quemando muñas de ley, recetada estamos de ley La nota nunca va a más, siempre sube Tanto humo parece nube Te doy lo que tú quieras y me compro el sueño que tuve Dime cuándo te estoy esperando Conmigo puedes portarte mal, si tú y yo somos igual Tu diablita, cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Él me dice que no se quita, y yo no me quito tampoco Bebe, fuma y me excita, y terminamos bien loco Tu diablita, cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Yo soy tu diablita Cuando está solo me solicita Y a pecar me invita Dice Luluyang Mambo Kings Bifi Nettock Johnny Ey, yeah Smell Tullalita 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 Tullalita